¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, a todos, la verdad que es hermoso ver todo esto lleno, la verdad que es muy difícil en este momento estrenar en cines, pero bueno, dormimos la película para eso, y la verdad que hay algo que es... No sabría ni cómo agradecer a estas tres personas que están acá a lado mío, que sin ellos no lo han sido. No hay preguntas y respuestas, pero si quieren decir algo... Bueno, hablamos nosotros también, también estamos muy contentos de presentar la película, de verdad que muy contentos de presentarla con todos ustedes, esperemos que la disfruten, como decís vos, estuvo un tiempo la película, que no sabíamos si íbamos a frenar en la plataforma o si en el cine, así que bueno, para mí lo personal, estrenar en esta sala está buenísimo. Es un honor, es un orgullo, y bueno, esperemos que disfruten de la función, y les agradecemos a todos los que vinieron y a todos los que forman parte de la película. ¡Bravo! 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 Rafa, tienes muchas ganas de hablar, y me mata porque yo quiero que vos digas todo eso que tenés guardado, porque desde que hicimos la película hasta ahora pasaron muchas cosas, Rafa! Sucedió laburando con vos, decís La vibración La enseñanza La enseñanza, ¿no? Bueno Estoy muy feliz, por supuesto Estamos juntos Yo voy a hablar también porque es lo que yo siento Él me está transmitiendo Lo que él quiere decir No te preocupes, estás con carruesa Yo voy a hablar por vos Estamos muy felices De que vuelva al cine, sobre todo Bueno, yo estoy muy feliz El otro día fui al cine Había cuatro personas Y fue muy triste Estaba con Lucas, mi amigo No fue muy triste, más allá de la película que vimos Pero digo, fue muy triste Porque había cinco personas Y me da... no, más o menos Después Sí, después te va a dar una isla Lo que podemos hacer es preguntar, por ejemplo ¿Quién realmente hace más de un año que no va al cine? Ahí está, es una buena pregunta Era Bueno, gracias por venir No, y hay que ir al cine Vayamos al cine porque se va a terminar el cine O sea, hubo esa que se termine algo tan hermoso Bueno, eso Gracias por haber venido Y Rafa, ¿querés decir las últimas palabras? ¿Eh? Gracias a todos por venir Gracias a todos por venir Gracias a todos por haber venido Gracias a todos por venir Gracias a todos por venir